El día siguiente acabo de llegar de barre y me he sentado aquí porque venía súper cansado. Mirad qué penita, tío, qué organizado está todo. Hay un open house, hoy creo que no lo dije ayer, pero hoy tenemos un open house de 12 a 3 para gente que vaya a alquilar. Ahí está Poque se acaba de ir a la ducha y ahora seguramente vaya yo también. Son las 11 y media a las 12, empieza de 12 a 3 y me da una pena, pero una pena. Aquí tenemos una caja ya preparada con cosas para mañana y eso me da muchísima pena porque me encanta la casa, lo que pasa es que está muy lejos. Sobre todo ahora que ya hemos vuelto a la vida normal, se trabaja para otros días en la oficina. Esa es la razón básicamente por la que nos mudamos y luego también cuando estábamos buscando casa para comprar pues queríamos también estar como más cerca del meollo porque al final es que aquí estamos muy solos y no conocemos a nadie, no tenemos amigos y entre que esto está retirado y no tenemos amigos y no tenemos familia, como muy solos. Y eso ahora Poque se va al trabajo y yo me quedo aquí todavía más soledad, ¿no? Porque no es que salgas y caminando te encuentres algo o sea, te puedes encontrar un target, pero no hay cafetería, no hay tiendas, no hay... No hay como un vientillo de cuando sales en España que sales al centro y caminas, incluso si no estás en el centro, en plan hay cuatro cosas, hay bares, hay... Esto es como lo que llaman los suburbios americanos, ¿no? Que es como a las afueras de la ciudad y como pueblos, que no son pueblos, son ciudades también, como más residenciales. Es la única razón por la que nos queremos ir. Pero me da una pena porque le hemos puesto tanto cariño a esta casa. Para nuestro gusto está tan bonita, tan acogedora, en plan nos gusta tanto estar aquí que es como... y es tan amplia, tanta luz. Hoy toca open house. A ver, ¿puedes enseñarnos tu dólar en la IS? Sí. Qué cosa más fea. Qué cosa más fea, a ver quién viene. ¿Eres un rapero? Sí. Vamos a ver, si entras andamos, ¿vale? ¿Y qué hace papá? ¿Qué hace? Oh, siguiente. Domingo por la mañana. Estamos ya en cuenta súper atrás. Ya queda menos de una semana para estar en la casa nueva. O sea, el domingo que viene ya estaremos mudados. Hoy tenemos el yard sale o mercadillo, no sé cómo se traduciría en español, pero como el mercadillo en el jardín de delante de la casa. Básicamente, lo que os he dicho en los vídeos anteriores, bueno, para los que no lo sepáis, nos mudamos dentro de Los Ángeles y aunque nos vamos a llevar todas nuestras cosas, es verdad que nos mudamos de una casa de tres habitaciones, tres baños a un piso, de dos habitaciones, dos baños. Así que tenemos que quitarnos cosas del medio. Entonces, nos hemos quitado muebles que no cogen o que creemos que no vamos a poner y también nos vamos a quitar decoración que uno, pues, o no coge o dos, no nos gusta tanto, en plan, cosas que no nos tienen como súper, que nos encanten y que pensamos que es mejor quitárnoslas ahora a, de repente, llenar el piso de trastos y estar como demasiadas cosas. Así que, bueno, también me hacía mucha ilusión hacerlo porque siempre lo he visto en Estados Unidos, tanto cuando vivía en Chicago como en Seattle, como sobre todo aquí en Los Ángeles. Así que me hacía ilusión hacerlo y, nada, nos vamos a ir a desayunar y a la vuelta empezamos a sacar trastos que ya lo tenemos todo aquí encima de la mesa. Esto es una gran parte de lo que vamos a sacar, es todo el suelo también y hay algunas cosas más en la habitación. ¡Vamos, Gigi! El último domingo en el barrio, Gigi. Aquí lo llevamos en el coche. Lo llevamos en el coche de camino a casa porque han tardado media hora. Por lo visto tenían, nosotros pensábamos, va a ser súper temprano, no va a haber nadie. Evidentemente no había nadie en la tienda, había una persona. Pero tenían como 500 órderes online porque habían empezado a salir bolsas, pedidos. Órderes, anda que yo. Pedidos online, pero 500, os lo prometo. Cuando he entrado a recogerlo, eso, hemos llegado a las 8 menos 5 y lo hemos cogido, son las 8 y 35. Me dice la mujer, lo siento, no sé qué, ha habido un montón de pedidos familiares, en plan de bolsas llenas de cosas. Y así como, no, mujer, no es tu culpa, pero pues eso, se nos ha pasado el desayuno tranquilo. Tenemos que llegar a casa, preparar las cosas fuera y mientras viene la gente, pues desayunaremos, supongo. Hemos llegado a comprar estas pegatinas para poner los precios a cada cosa y así no nos volvemos locos y la gente pregunta. Me ha escrito muchísima gente porque a alguna gente ya le he reservado cosas. Entonces, por ejemplo, la silla del escritorio no la puedo sacar, la cosa que hay colgando en la entrada tampoco la puedo sacar. En fin, que me ha escrito mucha gente por, ¿cómo se llama? Facebook Marketplace. Y nada, voy a poner precio en las pegatinas y empezamos a sacar cosas. Acabamos de sacar todo, pero ahora ha parado una mujer, ¿qué? Que tampoco es tanto. Tampoco es tanto, aunque en mi mente era como que había muchísimas cosas, pero no, tampoco es tanto. No sabemos qué hacer con el set rosa de la terraza, que creemos que en el balcón cogen cosas, pero no sabemos si tanto. Es grandecillo, pero tampoco tan grande, entonces no sabemos qué hacer. Si igual llevárnoslo a la nueva casa y si no entra a venderlo estando allí. Pero bueno, lo vamos a montar el auto en esta mesa y a ver qué se vende. Ahí está todo. ¡Vamos a montar el auto en esta mesa y se va a montar el auto en esta mesa y se va a montar el auto en esta mesa. ¡Vamos a montar el auto en esta mesa y se va a montar el auto en esta mesa y se va a montar el auto en esta mesa! Llevamos aquí como una hora, hora y algo Y no estamos veniendo nada Pero es que no pasa la gente No pasa ni el tato, es el día de la madre A mí muchas me han escrito por Facebook Marketplace Que bueno, incluso algunas me han pagado por Bemmos Es como esto que Te pasas dinero por internet No sé cómo decirlo, no sé cómo es la aplicación Como se llama la aplicación en España Pero por Bemmos me han pagado la mitad de cosas que ya quieren Por eso algunas cosas no las he sacado Están dentro Y estas que me han escrito es como, es que tengo desayuno con mi madre Con mi hijo a desayunar Así que venían más tarde Y yo creo que es eso, porque es que a veces Los fines de semana como que ves gente paseando No hay ni el tato Total, que hemos vendido la manguera Que no teníamos pensado sacarle y dice, pausa con la manguera Porque de todas maneras se la íbamos a dejar al casero Y unas sillas que había aquí en la entrada también se han vendido Y nada más, aquí vienen coches Voy a dejar la cámara, me da vergüenza Habrá pasado como otra hora ahí de la poca gente Que pasa Literal no pasa nadie andando Pasan algunos coches, algunos se paran, otros se van Hemos decidido sacarnos sillas porque ya teníamos el culo en plan carpeta Está en el suelo Nos hemos sacado el ordenador y estamos mirando cosas De la mudanza, estamos mirando Vienen algunos puentes por si nos vamos a algún sitio Soñando también un poco Intentando aprovechar el tiempo Intentando hacer algo el domingo por la mañana Porque es menudo fail Y nosotros agobiados por desayunar Agobiados porque no llegábamos a nuestra hora Pero claro, yo lo había puesto a las 9 Y había un coche, una persona esperando Y así como, wow todavía no ha empezado y hay gente aquí Así que bueno, le vamos a dar como media hora más Y en media hora Recogemos el chiringuito Yo creo que si ves una clasificación ¿Eh? ¿Has notado con un tipo? ¿Qué? Son las 1 y media de la tarde Súper temprano, ya hemos terminado de comer No he grabado porque hemos hecho bagels rápido Porque era como Era como pronto Era a las 1, a las 12 y media Cuando no hemos puesto a prepararlo Y también han llamado a mis padres por teléfono Entonces como que no he grabado nada de nada Os he grabado el bagel cuando ya estaba montado y todo Y ahora como que es muy pronto Hemos dicho de salir a tomarnos algo Tipo un matcha, un café, un algo Dar un paseo Damos una vuelta Y luego ya venimos tipo a las 4 y así Y descansamos toda la tarde Yo no sé si empezáis a hacer cajas Tipo pues lo que os dije La cocina o toda la decoración La decoración por ejemplo Es que se puede meter en una caja Se tarda nada En menos de una hora está Si no el plan es cada tarde Ir haciendo un pedacito, pedacito, pedacito Y cuando llegue el fin de semana lo hacemos Yo no sé si acordáis Dejadme en los comentarios Los que estáis aquí De la mudanza a Seattle O sea, de la mudanza de Seattle A Los Ángeles Y también los que están aquí Desde Chicago a Seattle Es así Ya, si que no recuerdo tanto El empequetamiento y todo Recuerdo cuando se lo estaban llevando Pero de Seattle a Los Ángeles Que literal Decidimos mudarnos ¿Cuándo? Un jueves El sábado No El sábado nos dijeron que sí Que teníamos la casa Y el jueves estábamos ya aquí El lunes Mi jefe Me estaba confirmando Que podíamos venir Cuando nosotros ya habíamos dicho Que sí Habíamos dicho que sí a la casa O sea, es decir Hasta que el jefe nos dijo que sí 100% No habíamos empezado a hacer caja, ¿no? No sé Como en 4 días Empaquetamos todo Los vivimos todo en un camión Y nos pusimos en la carretera Así que no estamos nada agobiados Eso sí que fue ¿Y te acuerdas que queríamos montar Un remolque en el coche? Eso sí que fue Queríamos, ¿no? Lo montamos No, no lo montamos Cuando montamos el remolque Montamos el coche en un remolque Pero nosotros queríamos llevar En nuestro coche Un remolque Y traer todas las cosas El plan inicial era Conducir nuestro coche Para ir más cómodo Y montar un remolque Atado al coche Y ahí todos los trastos Entonces al final Lo hicimos al revés Cogimos una camioneta Con un remolque Y encima del remolque Iba el coche Para no sumarle kilómetros Y porque el coche No estaba preparado Para remolcar Y porque el coche No estaba preparado Para remolcar tanto Y teníamos que ponerle una pieza La pieza costaba dinero Teníamos que llevarla al taller Que no la instalasen En fin Un follón Pero bueno Eso que somos más o menos No diría experto Pero creo que nos organizamos Bien para la mudanza Y yo creo que ahora mismo queda Una caja grande Con todas las cosas de baño Una caja grande Con todas las cosas de limpieza Estás ofreciendo Tus servicios de Planificadora de mudanza Otras dos o tres cajas Con todo lo de la cocina La ropa va en las maletas Porque ya hay ropa de invierno Y así Que están metidas en bolsas Que eso directamente O va en el camión O va en el coche Las cosas de sábanas Y así Lo voy a doblar en el coche Y lo voy a poner en mi coche Y voy a conducir yo mi coche Y los otros vienen Dos señores O tres señores Dos señores a ayudarnos Dos señores a ayudarnos Que esto también lo hicimos en Seattle Les pagas por hora Y lo que hacen es Montarte todo en el camión Básicamente Es que tardan muchísimo menos Manejan el peso muchísimo mejor Y luego saben hacer los Tetris bien Entonces Pues te quita todo esto De no pon esto aquí Aquello allí Es que tardan Es volar Entonces compensa el dinero Por el tiempo que Que te roban Y en un día Nuestro plan O sea Nuestro plan es el domingo Que viene Exactamente Dentro de una semana A amanecer Y a vivir allí De hecho Ayer en el open house Le decían Le decían a la gente La casa está disponible El día 15 El día 15 es Domingo Nosotros nos mudamos El día 14 Sábado Pues imagínate el tema De la limpieza El tema de la limpieza Que ellos saben Que nosotros nos mudamos El 14 O sea Para hacer una limpieza Profunda de la casa Se necesita más de un día Técnicamente También si seguís el canal Desde que nos mudamos Vamos a Los Ángeles A Los Ángeles Sabéis el tipo de limpieza Que dijo mi casero Que hicieron Que él me dijo Que habían mandado A un equipo de profesionales Y yo me pegué solo Con la cocina Tres días Entero Porque yo además Ahí no trabajaba No tenía permiso de trabajo Entonces me levantaba Y hasta que terminaba el día O terminaba poco de trabajar Yo estaba limpiando La cocina a fondo La nevera por los lados Así que nada ¿Sabes si nos limpias La otra casa? Está nueva Estrenar Sí porque de hecho Cuando fui a dejar el depósito Le dije a si nos dejaba Las llaves para ir antes Ya tienes esta idea Eh Que cuando fui a dejar el depósito De dejar el cheque Le dije a si nos dejaban Las llaves para ir antes Y me dice Bueno eso lo tienes que hablar Con no sé qué O no Porque estaría bien Tener las llaves Igual Un día o dos días antes Para ir a limpiar O lo que sea Y me dijo No te preocupes Que cuando reciba las llaves El piso estará Estará limpio Y estará preparado Para que tú te mudes Yo tengo manera de mañana Le voy a escribir a esta ¿Cómo se llamaba? Jimena Sí Jimena O también Virginia Virginia Era algo con G o con J Le voy a escribir Para preguntarle lo de las llaves Porque yo que no te las llaves El mismo día me estreso Si llegamos con los camioneros Estos antes A mí me gustaría que me lo dicen antes Y yo cada día que vaya al trabajo Aprovecho y llevo unas cuantas cosas también Claro Es que vamos a vivir muy cerca Del trabajo de Pau O sea es la vez que voy a estar Más cerca del trabajo De toda mi vida E incluso de la universidad De todo Así que esto Listo Nos vamos Venga Vamos Gigi Oh Oh Listo Gracias.